Hola, buenas. Somos de la Asociación Niños y Jóvenes del Alto de la Mesa. Presentamos a estos dos gatitos que adoptamos ayer, Anita y Martina. Lo que pretendemos hacer con esto es que los niños cuiden a los gatos y le tengan respeto con los tipos que son. Ayer pusimos todos dinero para comprarle comida para que se alimentaran. Un saludo para todos y para nuestros amigos Jesús Chaparro, que ayer nos han dejado estar estos pequeños gatitos tan lindos. ¡Viva el alto! ¡Viva!